Cerramos el capítulo de hoy de Banda Soporte, como no podía ser de otra manera, con lo que pasa en redes sociales, en Facebook y en Twitter justamente de Banda Soporte. En este caso destacamos a Hijos de Babel con su nuevo tema como un ritual, que tiene la característica de estar acompañado nada más y nada menos que por Willy de Tipito, Walter Pianzoli, así que un abrazo grande también para los Tipitos, para Walter y para los Hijos de Babel que cierran este programa. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chau. Una vez más, pasa que nada pasa, un día normal, el barrio sin color, salgo a pensar, salgo a buscar tu casa, como un ritual, sin una dirección, siempre mirando atrás, siempre en cualquier lugar. Hay días que no sé quién soy, hay días que prefiero olvidar, hay días que mejor me voy a destrozar recuerdos con mi soledad. Vuelvo a sentir que hay cosas que no cambian, siguen igual, flotando en el ayer. El cielo gris, las calles empedradas, y aquel umbral del que jamás me fui, siempre mirando atrás, siempre en cualquier lugar. Hay días que prefiero olvidar, hay días que mejor me voy a destrozar recuerdos con mi soledad. Hay días que prefiero olvidar, hay días que prefiero olvidar, hay días que mejor me voy a destrozar recuerdos con mi soledad. Con mi soledad, oh, con mi soledad, oh, con mi soledad, oh, con mi soledad. ¡Suscríbete al canal!